hola qué tal muchachos bienvenidos a un nuevo vídeo hoy les quiero mostrar un juegazo para linux vamos a verlo aquí rápidamente se llama astro menace o astro menace no sé cómo se pronuncia exactamente pero aquí se los traigo un juego que lo pueden instalar en pack si quieren no en manjaro está disponible tanto en flat pack como en nativo pero vamos a jugar una misión sencillita para mostrar la mecánica del juego bueno tenemos varias misiones vamos a seleccionar esta primera bueno aquí podemos seleccionar las armas de nuestra nave a medida que van avanzando en los niveles pueden ir comprando armas como ven de este lado acá del lado izquierdo tenemos armas diferentes armas que podemos ir ubicando en nuestra nave ok entonces vamos a iniciar una misión le damos start vean los gráficos me ha parecido hermoso este juego vamos a empezar aquí a dar caña bueno simplemente se juega con el ratón lo vamos desplazando de un lado hacia el otro y con el clic izquierdo vamos disparando es algo así tipo arcade como el que se jugaban en las maquinitas o en los fichines no sé como les dicen en tu país y y me pareció súper atractivo bien hecho está espectacular si se ve un poquito trabado debe ser por el por el obs porque estoy grabando pero va súper bien y se ve que es ligero bueno se ve que sea muy muy pesado los requerimientos de sistema no no deben ser muy altos aunque los gráficos repito parecen muy bien trabajados no sé cuéntenme ustedes en los comentarios qué tal les parece cada vez hay más opciones y de calidad para jugar en linux bueno este me ha parecido uno de ellos bueno como ven súper entretenido y cada vez se va haciendo más complicado no este es el primer nivel lo estoy repitiendo para mostrárselo pero si no me concentro pues me destruye bueno creo que terminó el nivel ahí está terminó el nivel el nivel bueno aquí podemos seleccionar la siguiente misión que queremos jugar y ya bueno vamos a next la parte de las armas bueno simplemente seleccionan las armas aquí y se las trae arrastran se las trae aquí tienen el dinero que pueden ir gastando y por acá ven el costo de cada armamento como ven cada armamento tiene un costo diferente a medida que es más avanzada el arma pues obviamente más más cara bueno y ahí está cuéntenme qué les parece les ha gustado de mi parte recomendadísimo ya saben lo pueden ir buscar en su tienda de software de su distribución seguramente ahí va a estar ligerito y no consume muchos recursos de sistema bueno gracias por haber visto el vídeo agradezco a todos aquellos que se suscriben al canal y nos veremos en una próxima oportunidad chao